hoy en el recuento a no verdad no no se crean señores yo soy no sé de ser como están saludos saludos a mi amigo visa hoy tengo señores el xiaomi 11 ultra este equipo igual y ya salió hace tiempo sin embargo esta es ya la versión en español vamos a platicar al respecto te lo voy a mostrar vamos a hacer el desempaquetado de este dispositivo así que ponte cómodo porque vamos a hacer el unboxing de este el mi 11 ultra bien señores aquí tenemos el dispositivo la verdad es que este equipo me gustó bastante cuando lo un boxe el año pasado les voy a mostrar nuevamente aquí porque ya es la versión con español que fue una de las razones por las que no me lo quedé como teléfono personal la caja en negro con colores en oro rosado bastante bastante bonito bastante premium es delgada no viene cargador pero no te preocupes porque no lo incluyen aparte 67 watts de potencia en la carga era lo máximo que había en su momento a verlo vamos a abrir aquí está el dispositivo vamos a quitar esto de aquí a un lado abrimos el equipo chécate viene con los cartones todo en negro porque por alguna razón el negro es el color más elegante aquí están los manuales y el protector que pues es igual exactamente los mismos materiales de un equipo de xiaomi de gama media ahí sí siento como que les falla la caja es todo lo que viene o sea no viene absolutamente nada en el equipo de hecho no viene ni cable si te fijas te lo dan aparte vamos a abrirlo vamos a quitarle estos plásticos y aquí está el equipo te lo muestro wow se siente muy pesado el equipo se siente pesado completamente premium son acabados brillosos cosa que no me gusta es un acabado espejo ahí lo puedes ver bastante bastante grueso botón de encendido subir y bajar volumen aquí está en la parte de arriba tenemos el infrarrojo la bocina el sonido es estéreo firmado por harman kardon en la parte de abajo la ranura de sim y aquí tenemos el equipo sensaciones completamente premium en este dispositivo definitivamente a un año de su lanzamiento a un año de que salió se siente súper súper premium de verdad las sensaciones son de un equipo muy sólido muy bien construido con mucha calidad lo voy a encender lo voy a configurar y te lo voy a mostrar nuevamente ahora ya en español para que veamos juntos si vale la pena de cara al 2020 estamos ante un teléfono señores que lo tiene todo a nivel de diseño la verdad es que me gusta bastante le pongo el pero de que es un acabado espejo eso ya es a gusto personal de cada quien hay personas a las que este tipo de acabados les fascinan pero lo que es innegable es que la calidad de construcción los materiales se sientan a la mano de inmediato un equipo con conectividad 5g con un chasis cerámico también en algunas versiones resistente al agua con ip68 lector de guay en la pantalla sonido hi-fi de harman kardon con sonido estéreo carga inalámbrica de 67 watts con carga rápida que es de esa de esa velocidad una gran batería de 5000 miliamperios la cámara frontal es de 20 megapíxeles la pantalla selfie amoled a uno por uno en la parte trasera tenemos un zoom óptico por 5x con estabilización óptica de imagen una cámara triple de alta resolución que nos va a entregar señores unas fotografías muy buenas amplia memoria ram ya que hay versiones de 8 y 12 gigas yo creo que desde 8 va bastante bien la pantalla como viste tiene tasa de refresco a 120 hercios viene con gorilla glass victus es una pantalla amoled de 681 pulgadas es de las más grandes que hay con una densidad de píxeles de 515 que también lo hacen con una densidad de píxeles de las más elevadas que he visto últimamente ya viene compatible para netflix así que no te preocupes si es compatible en este dispositivo ser sutil no es su fuerte porque pesa 234 gramos y tiene un grosor de 8.4 milímetros que de verdad lo hacen pues un equipo grande un equipo tosco definitivamente si compras este equipo es porque a eso le estás tirando pero ofrece todo señores en cuanto a potencia en cuanto a conectividad en cuanto a sensores la cámara es bastante bastante buena grava está en 8k pero obviamente 4k 60 fps con estabilización es nuestro favorito que la estabilización ahí ya pues era manual pero la verdad es que viene muy bien muy muy bien cuadrado porque no se mueve tanto tenemos la adriano 660 y tenemos el snapdragon 888 cosa que le agradezco bastante es un gran equipo ya lo tienen mis amigos de smart shop puedes mandarles un mensaje y comprarlo con ellos ya está en español y sin duda alguna bajado de precio entonces me parece una gran gran opción digo que no es un equipo que vaya a ser fácil manipularlo a una zona a una sola mano es más cómodo con las dos pero se comporta bastante bastante bien la potencia la tiene definitivamente tiene el snapdragon 888 equipo ese procesador lo vimos en dispositivos como los s21 ultra inclusive pues xiaomi tiene el 11t pro que tiene ese mismo procesador y que de hecho comparte algunas características con este y otras superiores pero lo que hace a este tan único tan especial y tan interesante es esto de aquí señores esta pantalla que vamos a poder utilizar como un espejo a la hora de hacer selfies para tomar selfies con estas cámaras así de esta manera no es tan práctico y la verdad es que la pantalla no es tan grande ya a la hora de la verdad es una pantalla de un tamaño como el de la mi band 6 entonces si es pequeña pero es innovador o sea inclusive aquí puedes revisar cuando te llegan algunas notificaciones vas a tener tu dispositivo así y te van a llegar ahí las notificaciones y no las puedes abrir no puedes interactuar con ellas aquí pero definitivamente las puedes ver y eso ya es algo que se agradece ahora en el tema de la fotografía también que puedas mirarte ahí pues también que también hay que tener muy buena vista de halcón para verte ahí en esa pantalla tan chiquita teniendo el brazo pues a una cierta distancia entonces cosas que hay que considerar pero me parece un gran equipo en las características que tiene si me parece muy bueno la carga rápida son 67 watts obviamente yo comparo a muchos equipos de xiaomi con el 11T pro porque me parece un equipo que es el más calidad precio que tiene la marca actualmente porque ese tiene ese nos entrega 120 y este tiene 67 ya hice pruebas de tiempo de carga y la verdad es que si es rápido y me parece que pues va a ser menos invasivo además de que tiene 5000 miliamperios la autonomía es muy buena señores en este equipo yo cuando salió lo quería me lo quería quedar no me lo quedé simplemente porque no venía en español y la verdad es que estoy muy tentado a quedarme uno de estos actualmente no me gusta la perforación la posición de la perforación este equipo que tampoco tiene slot para micro sd pero es dual sim entonces es un gran equipo se siente muy sólido a mí me gustan me gustan este tipo de teléfonos y es bastante bastante grande entonces la pantalla para ver contenido para jugar es brutal señores se los reencomiendo ampliamente la verdad es que ahora que ya viene en español ya no le pongo peros o sea vean chequense esto la verdad es que está súper súper padre súper cómodo es un gran equipo el precio pues ya bajó ya bajó de precio obviamente a lo mejor podrás comprarte un 12 pro oeste ambos equipos son muy buenos este tiene mucho zoom tendrás que ver cuáles son las prioridades para que tú compres un dispositivo pero este es una excelente opción hasta aquí mi reporte joaquín nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo